Y la sinagoga nace en Babilonia, nace como una manera de protección. Los judíos dicen, no queremos que nos ocurra lo que les ocurrió a los israelitas del Reino del Norte. Recuerden que a la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Diez tribus rompieron palitos con el hijo de Salomón y se fueron para el norte. Crearon el Reino de Israel, la capital Samaria. Y en el Reino del Sur quedaron las tribus de Judá y Benjamín, un capital Jerusalén. El Reino de Israel y el Reino de Judá. Ambos reinos se tuvieron juntos como 150, 180 años. Esto ocurre en el año 901, la fractura antes de Cristo de los dos reinos. En el año 721, los asirios de Nínive conquistan a las ciudades de Samaria y se llevan cautivos a todos los israelitas de Nínive. 150 años después, en el 587 antes de Cristo, le llegará el turno a los judíos de Jerusalén. Y ya no serán los asirios, sino serán los babilones. Y se los llevarán presos a Babilonia. Pero los judíos tienen algo presente. Hacía 150 años, los israelitas del norte fueron llevados a Nínive. ¿Qué pasó con los israelitas del norte? Se perdieron para siempre. Nunca más volvieron. Llegaron a Nínive, se casaron con los ninivitas, se dejaron maravillar con la cultura ninivita, por sus religiones. Y entonces se casaron con los ninivitas y se fueron perdiendo sus tradiciones, su lengua, su religión. Y desaparecieron para siempre. Cuando van marchando a Jerusalén, ya no había nobles, ya no había reyes, no había ninguna autoridad. Los únicos que verdaderamente podían hacer algo para salvar a los judíos en Babilonia eran los sacerdotes. Y es allí donde el judaísmo que nosotros conocemos en el día de hoy, no es el de David y el de Salomón, ni de los profetas de Jerusalén. No, el judaísmo actual, de alguna manera, se cocinó y se organizó en Babilonia. Y lo que lo organizó fue cómo protegernos para no desaparecer. Y entonces tendremos que crear medidas. Hay que obligarlas, ponerlas como que fueran sagradas, para que el pueblo no se pierda. Y es en Babilonia donde la tradición sacerdotal del Pentateuco, la P, nos coloca la circuncisión como principal elemento importante de identificación del pueblo judío. La circuncisión. Es en Babilonia donde nace la sinagoga. Era necesario que los judíos dejaran de trabajar. A ellos les gusta hacer mucha, mucha más baja, mucha platica. Entonces, había que dejar los judíos que no trabajaran un día y fueran a la sinagoga. Y para eso, pecado, trabajar en sábado. Y nosotros los católicos, el pecado, trabajar en domingo, vaya a la misa. Entonces, para asegurar de alguna manera el culto. En Israel, nace lo que será lo más característico de los judíos en la actualidad. Nace la endogamia. Hay varios tan bonitos que estaban aquí. ¿De qué? Nos habla usted. ¿Alguna vez te han hecho una endodoncia? Sí. Bueno, endogamia viene de la raíz. Endo, que significa hacia adentro. Endodoncia, trabajan dentro del diente y te arrancan el nervio. Endogamia, trabajan dentro del clan familiar. Y la palabra gamia, vígamo, monógamo, polígamo, significa matrimonio. Endogamia es que se casan hacia adentro. O sea, se casa solamente con gente del mismo clan. Judío, se casa con judío. Y los árabes que tenemos en América Latina, todos ellos que llamamos turcos. Los sirios, los palestinos, los delívanos, se casan entre ellos. Con eso mantienen, con la endogamia, mantienen la religión, mantienen la cultura, mantienen la lengua, mantienen las costumbres, los alimentos y mantienen la platita. Porque no se pierde, si se casa casi afuera, la platita se va para otro lado. Pero si un judío que tiene una joyería, se casa con una judía que tiene un almacén de telas, ambas cosas se quedan dentro del clan y no se dispersan. La sinagoga nace como necesidad de que los judíos vayan una vez a la semana a escuchar su religión, a cantar sus cantos, no perder su fe y a protegerse del enemigo babilonio para que no se los traguen como se tragaron los ninivitas a los israelitas. ¿Se entiende? Esto es muy interesante, porque ahí es donde nace la sinagoga como tal. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver con Jairo? Vamos para allá. ¿Qué dice el texto? Vamos a leerlo y después lo desmenuzamos. Ustedes sabían que la Biblia dice mucho con lo que dice, pero también dice muchísimo con lo que no dice. Lo que no dice, lo dice bastante. ¿Cómo así, padre? Ya van a ver. Verso 40 del capítulo 8 de Lucas. Entonces, cuando regresó Jesús, lo recibió la gente porque todos lo estaban esperando. Entonces, llegó un hombre llamado Jairo que era jefe de la sinagoga y se echó a los pies de Jesús rogándole que fuera a su casa porque tenía una única hija de 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba de camino, la gente lo apretocaba por todas partes. Entonces, una mujer que padecía hemorragias, que tenía 12 años y que había gastado el médico todo lo que tenía, sin que ninguno lo hubiera sanado, se acercó por detrás, tocó el borde del mato de Jesús y en el acto le cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién le ha tocado? Vamos a brincarnos ese texto y vamos al versículo 49. Porque ahí no hablaremos, sino tangencialmente, de la hemorragia. Entonces, todavía estaba hablando Jesús con la hemorragia, cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, que lo oyó, le dijo, no temas, solo cree y ella se salvará. Al llegar a la casa no permitió entrar con él a nadie más que a Pedro, Juan y Santiago, el padre y la madre de las niñas. Todos lloraban y gemían por ella. Pero Jesús dijo, no lloren más porque no ha muerto. Está dormida, pero ellos se burlaban de él, pues sabían que había muerto. Pero Jesús, tomándola de la mano, dijo un posalta, muchacha, levántate. Su espíritu regresó y se levantó al instante. Entonces Jesús mandó que le dieran de comer. Los padres quedaron admirados, pero Jesús les encargó que no dijera a nadie lo que había pasado. Palabra del Señor. Y la única vez que voy a decir palabra de Dios, te la damos Señor. Porque con la Biblia podemos hacer dos cosas, celebrarla o estudiarla. Cuando uno la estudia, a veces en una predicación, a ver hermana, lea tal texto y María te va a dar palabra de Dios, te la damos Señor. No Señor, no, la estamos celebrando. La estamos estudiando. Entonces, obvia en palabra de Dios y alabamos Señor. En una bendición, en una vigilia, en una celebración litúrgica, allí si se dice palabra de Dios, te la damos Señor. Entonces, como lo dice el texto largo de seguido, lo digo y no lo digo más. Bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo empieza el relato de hoy? Dicen que en el preciso momento en que Jesús llega, ¿llega de dónde? Se encuentra con mucha gente que lo estaba esperando. ¿Dónde lo esperaban y por qué lo esperaban? Pues en el capítulo anterior, o en los textos versículos anteriores del mismo capítulo 8, Jesús se había ido con sus discípulos al extranjero. Había cruzado el mar de Galilea, pero se había ido a la costa oriental, que ya no pertenece a la Galilea, donde Herodes Antipas era el rey, sino pertenecía a la de Cápolis, las diez ciudades griegas que gobernaba su hermano Filipe. Era una zona griega y la ciudad más importante era la ciudad de Gerasta. Allí Jesús tiene un encuentro con el demoniado, que ahora tampoco vamos a contar. Bueno, regresando de Gerasta, porque Jesús les había dicho, estamos llegando el día siguiente a tal hora, la gente lo estaba esperando en la playa. ¿En cuál playa? Cafarnaúm. Es bueno que entendamos que la capital del ministerio mesiánico de Jesús, no fue ni Jerusalén, ni Nazaret, ni Belén. La capital de Jesús, maestro, fue Cafarnaúm. Recordemos también que los discípulos se iban a vivir a la casa del maestro, y sabemos que Jesús no tenía casa nunca tuvo, porque en Belén nació en un estampo. En Nazaret vivió la casa de José el Carpintero. Y, ¿cuál fue la casa que sirvió de escuela de discípulos de Jesús? La casa de Pedro en Cafarnaúm. ¿Quiénes han ido a Tierra Santa? Han tenido el privilegio de ir a Tierra Santa. Levanten la mano, los que han ido a Tierra Santa. Bien, los que han ido a Tierra Santa, ¿ya han visitado las ruinas de Cafarnaúm? Por favor, hermanos, si tienes los ahorritos, no te escatimes el irte a Tierra Santa. No te escatimes. Los árabes tienen que hacer una vez su vida un viaje a la beca. Los judíos tienen que ir a Jerusalén. Los cristianos también deberíamos ir a Tierra Santa. A veces, sí, padre, pero la situación está muy incómoda. Hermano, no hagas eso. ¿Sabes qué nos llevaremos de esta vida? Algo me llevo de mi querida ciudad de Barranquilla, donde estoy viviendo nueve años de vivir. Los barranquilleros dicen, de aquí nos llevaremos lo bailado y lo gozado. Solo nos llevaremos lo bailado y lo gozado. La casa, las propiedades, la hacienda, la casa, la playa, nada te llevarás. Llegaste destudo y destudo te resuelve a la Tierra. O el horno crematólico. Entonces, nada nos llevaremos. Entonces, si la vida es tan corta, ¿por qué no aprovechas para poder, para poder hacer lo que siempre has querido? Yo no sé quién nos ha engañado a los católicos, haciéndonos creer que darnos un gusto es pecado. ¿Sabes qué pecado? Tener, pararte el gusto y no dártelo por tacaño, por avaro, por mezquino. ¡Eso es pecado! Moriste y dejaron un montón de lana y jamás haber salido de Chile. De veces pasar la sauna siquiera hace 300 años, por tacaño. Entonces, no seamos mezquinos. No sé por qué estoy hablando de esto, no sabemos por qué. Alguien está cayendo el cuerpo. Bien, entonces, la casa, si tú vas a Cafarnaú, vas a ver la sinagoga preciosa de mármol blanco de Cafarnaú. Y al frente hay un platillo volador. Una iglesia en forma de disco que tiene patas de araña. No han querido cavar allí para no destruir las ruinas de la antigua Cafarnaú. Y como una pata de araña, en el centro de esa iglesia hay una cúpula y tú ves abajo la casa de Pedro en Cafarnaú. Que cuando los franciscanos empezaron las excavaciones en 1948, encontraron la casa de Pedro y la identificaron, porque en los evangelios dicen que está al frente de la sinagoga.